A Tambor y sus hermanas les encanta jugar juntos, pero a veces Tambor necesita un descanso. Es un jueguito que Tambor llama a correr y esconderse. Sus hermanas cierran los ojos y cuentan hasta 10 mientras Tambor se escapa, digo, se esconde, y luego sus hermanas lo tratan de encontrar. ¿Tú quieres jugar? ¡Perfecto! Si quieres jugar tú solo, elige un jugador, o si quieres jugar con alguien más, elige dos jugadores. No importa dónde se esconda Tambor, te aseguro que sus hermanas no van a descansar hasta encontrarlo. Usa tu control remoto para navegar por el bosque e intenta descubrir el escondite de Tambor. ¿Listo o no? ¡Allá vamos! Inténtalo otra vez. Las hermanitas de Tambor cuentan contigo. Hay muchos lugares... Tambor no pudo haberse ido muy lejos. ¿O sí? Hay muchos lugares donde esconderse. Elige el que prefieras. ¡Buen intento! Creo que Tambor no quiere que lo encuentren esta vez. No está... Intenta otra vez. Hay muchos lugares donde esconderse. Elige el que prefieras. ¿O sí? Elige el que prefieras. Continúa. Sus hermanitas nunca se rinden. Si no estás... Inténtalo de nuevo. Sus hermanitas lo extrañan mucho. Ese no es Tambor. Seguro que esta vez encontró un buen lugar para esconderse. Si no estás seguro, solo adivina. No pasa nada si te equivocas. ¡Buen intento! ¡Buen intento! Tambor no pudo haberse ido muy lejos ¿O sí? No está ahí Intenta otra vez ¡Lo encontraste! ¡Eres un buen detective! 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 ¡Eres un buen detective!